En la vida pasan cosas que nunca las entiendes Hace una libera los novios La felicidad era siempre que un día le naste No sé por qué no me dejaste Cuando un amigo no lo puedo imaginar No puede ni aparecer No puedo seguir así Porque ya no te quiero ver Regóndete por el canto No te quiero por el pido Porque ya no te quiero ver Agua Y si tú quieres saltar Cierra, cierra, todo delante No quiero verte No quiero aconsejarte ¿Y qué pasó? En la vida pasan cosas que nunca las entiendes Cierra, 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 todo delante No quiero aconsejarte